Mañana vamos a hacer, en la entrada de la Guardia Nueva de la Universidad, una clase pública, una volanteada, para aquellos que ingresen a la universidad tengan claro por qué estamos parando, por qué estamos tomando estas medidas de fuerza, cuál es nuestro objetivo, cuál es la problemática que tenemos, o sea, de esclarecimiento. A las 2 de la tarde se va a hacer una clase en la Asociación Gremial Docente, en calle Rivadavia 924, donde están invitados los medios de comunicación, donde en esa clase va a haber una clase temática, y nosotros vamos a estar en esa clase participando, explicándole a los alumnos y debatiendo sobre esta problemática que tenemos los docentes, en todos los niveles, y en el universitario en especial. Esas son las actividades que tenemos para mañana previstas. 29 y 30 vamos a tener una asamblea previa, donde se van a definir las acciones a seguir en esos días. El día 31 se va a hablar lo que pasó en la mesa, de discusión salarial del día 28.